Ha sido una actividad que ha convocado a un montón de gente, la verdad nos sorprendió al final ya la convocatoria que tuvo y bueno, nos pareció una buena forma de acercarnos a la gente, a la gente del barrio, estuvimos con la gente del centro vecinal de Alberdi con los transeúntes que pasaban por la plaza y realmente tuvimos muy buena respuesta de ellos obviamente alguna gente que todavía no sabe lo que está pasando, pero es grave, la situación es grave 57 universidades de paro en todo el país, el de financiamiento de la educación y la paritaria que no cierra desde el 28 de febrero La marcha y abrazo que realizó hoy la comunidad del colegio preuniversitario Manuel Belgrano estuvo nutrida de muchos estudiantes Nosotros apoyamos la medida de fuerza desde un principio porque era la única forma de profundizar el conflicto para que se termine acordando unas paritarias que estén acordes al nivel de inflación que hay y que se pueda acordar con el gobierno, si nosotros hoy en día fuéramos para atrás en la medida creo que se retrocedería mucho en lo que es la lucha docente y es que es una lucha conjunta, como lo entendemos, es una lucha por la educación pública También padres manifestaron su apoyo Sí, nosotros apoyamos la lucha por la educación pública porque debido a eso nosotros estudiamos y nuestros hijos pueden seguir estudiando Entonces es injusto que un docente que estudió, que dedica muchas horas de su vida cobre 12.000 pesos, es absolutamente injusto Acompaño a la lucha docente tanto en este nivel como en el nivel medio, nivel primario me parece que hay una pérdida de la capacidad salarial de los docentes que es muy marcada ¿Tenés qué, un hijo o una hija acá? Tenemos una hija, sí, que está en primer año, digamos Respecto de los padres, cabe recordar que un grupo presentó una medida cautelar para que cesen las medidas de fuerza Para el gremio docente, que hoy resolverá si levanta el paro este recurso judicial es inconducente Para nosotros como gremio, es una medida abstracta porque no puede una cautelar y no encuentra el derecho de los trabajadores que es hacer asamblea y medidas de fuerza Eso lo define el gremio, eso lo define en última instancia un ministerio de trabajo No una medida cautelar Y nos parece que es preocupante la judicialización de la protesta social la judicialización de los conflictos políticos se resuelven con diálogo, se resuelven acercando las partes que están en cuestión La educación del pueblo se defiende, se defiende